Hola, soy Ana Santos, ilustradora y artista gráfica. También tengo un estudio donde doy clases de dibujo y pintura. He trabajado para Penguin Random House, Roca Editorial, Editorial Planeta, la revista Harper's Bazaar, agencias de publicidad y encargos para empresas y diferentes clientes. Me gusta jugar con la composición, con los colores y no tener miedo a trabajar con diferentes técnicas o materiales, ya sea óleo, acrílico, acuarela o digital. La acuarela es una técnica que siempre me ha gustado por su azar. Tienes que estar abierto al error y que esto no suponga una frustración, sino una oportunidad de encontrar una solución y crear algo que nos pueda llegar a sorprender. En este curso de Domestika te enseñaré a pintar desde cero con la acuarela. Tomando como partida fotografías de diferentes animales, aprenderás a acuarelarlos tanto de manera realista como de una manera más creativa. Conoceremos diferentes estilos técnicos de la acuarela y te enseñaré a disfrutar del error. Te aconsejaré sobre los materiales que debes tener para comenzar. Te enseñaré a dibujar y a encajar y haré una breve introducción a la teoría del color. El proyecto del curso es la realización de un animalario ilustrado a través de diferentes mini proyectos y esto te servirá como un diccionario de acuarela. En el curso hablaremos de los materiales que vamos a usar y os enseñaré mis trucos para encajar los motivos. Veremos una breve introducción a la teoría del color y un recorrido por las técnicas más básicas de la acuarela. Luego pasaremos al primer mini proyecto, un pájaro monocromático, utilizando varias capas. El segundo mini proyecto será un tucán, realizado a base de líneas de diferentes colores. Después haremos un camaleón a partir de manchas de color. Siguiendo con las manchas y diferenciando los trazos, realizaremos el cuarto mini proyecto, que será un lobo. A continuación introduciremos otras técnicas para mezclar con la acuarela. Por ejemplo, la tinta china con lejía, con la que pintaremos un tigre. Con grafito acuarelable pintaremos un galgo y con guas haremos un pez. Para terminar, combinaremos varias de las técnicas aprendidas para realizar el retrato de una liebre buscando un estilo más realista. Y después de todos estos pasos, ya tendrás tu animalario ilustrado. En este curso empezaremos desde cero, así que no necesitarás conocimientos previos, pero sí muchas ganas de explorar. En cuanto a materiales, necesitarás una caja básica de acuarela, papeles de diferentes gramajes y texturas, pinceles, una paleta para hacer mezclas, cinta de carrocero, un bote de guas blanco, cinta china y un lápiz. Cuando trabajas con la acuarela, el error forma parte del proceso y este puede convertirse en tu gran aliado. En este curso aprenderemos a hacernos amigos del azar.